Un amanecer En el azul Llena de candor Al pecho una flor Las mejillas encendidas Y en la boca una sonrisa Llena de amor Dime cuál es tu secreto Dama del amanecer ¿Cómo deberé llamarte Si tu nombre no lo sé? Mi nombre es juventud, señor Ternura y amistad Hoy todos mis sueños Siten realidad En mi pecho alida Una nueva ilusión Hoy conocí el amor Mi nombre es corazón, señor Camino, cielo y mar Hoy he descubierto la felicidad El paisaje se ha vestido de canción Al fin yo conocí el amor Un atardecer Un atardecer Yo te vi llegar Sola, triste, sin cariño Como un pázaro perdido Buscando amor Buscando amor Sin saber qué hacer Ni hacia dónde ir Por azar este al destino Al cortarte en mi camino Al cortarte en mi camino Te pregunté Dime cuál es tu secreto Dame del atardecer ¿Cómo deberé llamarte Si tu nombre no lo sé? Mi nombre es soledad, señor Tristeza y ansiedad Mis mejores sueños van quedando atrás Una nueva vida Tengo que enfrentar Tengo que enfrentar Mas ya no tengo fe Mi nombre es soledad Mi nombre es sin que tu señor No es parte de un ayer Que por más que quiera No podrá volver En la tarde gris Se mece mi dolor Al fin yo conocí el amor Al fin yo conocí el amor Al fin yo conocí el amor Al fin yo conocí el amor